Participar de un evento al aire libre ya de por sí mejora la creatividad, estar en contacto con la naturaleza, percibirla, ser parte de ella, poder apreciarla y tomar esa inspiración y transformarla en arte. Y no solo eso, Janine nos ayuda a explorar nuestra creatividad, a conectar con nosotros mismos y a percibir las cosas de una manera distinta. Al hacer esta actividad de dibujar una planta que pusieron en nuestra mesa y luego intercambiar mesas y que la otra persona dibuje la misma planta que yo dibujé pero de otra forma, pues nos hace darnos cuenta de cuánta diferencia puede haber en nuestra percepción de las cosas a través de nuestros ojos, sin dejar de rescatar la esencia del objeto, que en este caso era la planta, que era algo mucho más que tan solo verla, era darle un significado y plasmarlo en un papel. Y cómo pudimos ver más de cuatro significados de una sola planta, porque hicimos este ejercicio cuatro veces y las cuatro veces era una imagen totalmente diferente a la otra, con una historia distinta. Y ahí nos dimos cuenta de lo bonito del arte y cómo esta persona pues nos ayuda a explorar esa percepción de ver las cosas diferentes, a profundizar en esa creatividad original de cada uno, a conectar con la naturaleza y aprender a inspirarnos de ella. La verdad ha sido una experiencia única, muy entretenida, la manera en la que gusta que todos nos relacionemos mediante ejercicios dinámicos en los que nos relajamos, entramos en confianza y dejamos fluir nuestra personalidad para sentirnos cómodos en las siguientes dos horas en las que vamos a compartir, de un taller muy interesante. Ha sido grato coincidir con alguien tan colorido, me alegra mucho que el Centro Cultural de España esté apoyando este tipo de iniciativas con personas tan profesionales como Janine, que ayuda muchísima gente a encontrarse, a resguardarse a través del arte y a poder compartir una parte de sí mismos en estos talleres. Me llevo una linda experiencia y por supuesto que volvería en una próxima oportunidad.